¿Qué es la sensación de seguridad? Los vecinos de 2, 3, 4 cuadras vienen caminando, empezamos a ganar espacio público. Estuvimos el otro día en Villa Barrester y el tercer domingo de cada mes se reúnen en este paseo gastronómico donde la gente sale a almorzar y una tarde hermosa, la gente pasea, la seguridad. Y estaba hablando Roberto Salar, que es el director de la delegación Villa Barrester en San Martín y también habló José María Fernández, que es el secretario de Seguridad del nuevo partido, donde hablan de esos detalles de que la gente gane la calle, que el vecino gane y se sienta como en casa a estar afuera. Con días lindos, una picadita, un cafecito, la gente viendo espectáculos en el callejero, en la croce. Usted va a ver eso, en la croce Independencia, por ahí todas esas zonas muy lindas. Queremos que disfruten, miren lo que pasó y lo que pasa todos los meses. La idea de que esto lo tenemos que hacer entre todos, con la participación de todos. Bueno, la verdad que nos encanta, es un evento re lindo para juntar a la familia, para poder salir. Está muy lindo organizado. Está buenísimo, es una movida importante para darle un poco de vida al centro de Ballester. Muy buena idea, nosotros venimos desde que empezó esto los viernes a la noche, hace 3, 4 meses más o menos. Me encanta, está muy bien, esto hace que Ballester pueda mostrar todo lo que tiene, que es muy lindo. De muy buen nivel, de muy buen nivel y algo para la gente que vive cerca, que no tiene a lo mejor posibilidades de irse, o hay que irse un poquito más lejos para tener esta posibilidad, muy lindo. Está bueno, no había visto algo parecido. Estamos muy felices, estamos con muchas ganas, esto se va a repetir cada tercer domingo de mes. En septiembre vuelve la noche gastronómica. Tiene que ver también esto con la confianza y la compañía que nos brinda la gente cuando planteamos hacer alguna cosa como esta.